5, 4, 3, 2, 1 Tu mejor opción de biblioteca Buenas noches Este espectáculo es un regalo al cielo Para quienes en vida nos amaron y abrazaron Y que hoy, habitan en nuestros corazones Las luces que hoy brillan son en honor a su memoria Agradezcamos cada momento Y que cada destino se aprende que el momento es hoy Dejemos un llegado de buenas intenciones Sobre todo de solidaridad y amor Dicen que la muerte no existe Y que la gente muere cuando la olvidamos Por ello esta noche Reclamos el destino a lo venido Esta noche pasamos el cuello de nuestros corazones Y juntos haremos brillar el cielo por ellos y para ellos Seguimos bienvenidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Llega hasta más, Unión Europea, el México, Polonia, Estados Unidos y Centroamérica. Llega nuestra historia musical a todas partes. Llega nuestra historia musical a todas partes, Unión Europea, el México, Polonia, Estados Unidos y Centroamérica, el México, Polonia, Estados Unidos y Centroamérica.